DJ Joy de San Cristóbal DJ Joy Como yo me muevo No se mueve nadie Como yo me muevo No se mueve nadie Como yo me muevo No se mueve nadie Como yo me muevo, 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 como yo me muevo. Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie